Primera parte, capítulo 22. Una hora más tarde, el oficioso interventor cruzaba la calle, subía a las escarreleras del Hotel de la Paz, llamaba a la puerta de Gorrini. Conozco, señor, empezó por declarar a este muy serio, después de un expresivo y silencioso apretón de manos, el desgraciado incidente de la tarde. Debo agregar que Andrés, muy prevenido contra usted, ignora por completo el paso que me he permitido dar. Si aquí he venido, es tan solo obedeciendo las aspiraciones propias y el deseo de evitar desplorables consecuencias, a que mal interpretado podría arrastrar un acto de su señora. Impremeditado, indiscreto si se quiere, pero perfectamente correcto en sí mismo. Oh, señor, hizo Gorrini muy digno, alzando el brazo en un elocuente gesto de protesta. Sí, cierto, tenía mil veces razón. Las apariencias condenaban a Andrés y a la Morini. Sin embargo, nada más natural, nada en el fondo, nada más sencillo ni más fácil de explicar que lo que entre ambos había pasado. La serenidad y la calma cuadraban bien en ciertas situaciones de la vida. La pasión solía ser un pésimo consejero. Las cosas más vulgares y más simples bastaban muchas veces a poner de manifiesto lo que en un primer momento parece el espíritu ofuscado, afectando carácteres y colores muy diversos. Pero en fin, señor, ¿qué es lo que usted quiere decir? Podré saberlo, interrumpió Gorrini dando visibles muestras de impaciencia. Esto sencillamente, y me consta, porque jamás tuvo Andrés secretos para mí y porque soy su último amigo. Si algo pues existiera entre la señora y a Morini, él y yo sería el primero en conocerlo. Había dispuesto ciertos arreglos en su palco, yendo a comer el café de París de paso. Se le ocurrió ver lo que había hecho el tapicero y entró al teatro. Mientras abría el palco, desde la puerta de su camarín atinó a distinguirlo a la Morini, que en ese instante acababa de llegar. Buenamente se acercó, hablaron y se pusieron ambos a conversar de cosas sin importancia, cuando de pronto oyeron que la voz de Gorrini la llamaba, sorprendida, temerosa, a la vez de que fuera censurada su conducta, de que su inocente entrevista en aquel lugar del teatro oscuro y solitario despertara la sospecha de su esposo. Bruscamente, en un primer arranque irreflexivo, entró al palco y se ocultó. No obstante, las instancias en lo contrario y las observaciones de Andrés. Después era tarde ya. Volver sobre la imprudencia cometida habría sido declararse delincuente sin razón. ¿Qué hacer? ¿Cómo salvarla? ¿Y cuál era el deber de Andrés? Claro, negar que allí estuviera. No le quedaba otro camino y fue lo que hizo. Lo demás, el marido lo sabía. Hubo un silencio incómodo y violento. Los dos, perplejos, habían bajado la cabeza, evitaban el encuentro de su mirada. Pero Gorrine, al fin poniéndose de pie. Gracias, gracias. Es usted un caballero, un completo caballero. Usted sí, exclamó súbitamente. Se había apoderado de las manos de su interlocutor. En una vehemencia de expansión, calorosamente se la sacudía. Luego, con paso agitado, seco, púsose a caminar largo a largo por el cuarto. Empezó a lamentarse en altavoz. Todo era inútil. Todo él había concluido en el mundo. El terrible golpe que acababa de sufrir lo dejaba postrado para siempre. La infame lo había hecho eternamente desdichado. En un momento había echado por tierra sus más gratas ilusiones. Envenenado su existencia, cubierto su nombre la ignominia. Lo había traidoramente encarnecido, deshonrado. A él, un noble, un conde, un hijo de ilustre raza. A él que todo le abandonara, provenir, familia, patria, que todo sacrificara por ella. Y tanto en tanto, que la había querido infame, infame, infame.